Continuamos con Reto Proactivo y siempre agradecemos a Grupo Proactivo Mexicano AC por hacer posible de este programa y que estemos al aire más de cinco años. Retomamos el tema, hace unos minutos hablábamos sobre la existencia de las organizaciones empresariales y el valor que aportan estas como agremiando y haciendo un centro de reunión para presidentes de distintas cámaras y para grupos enteros de empresarios. Hace unos momentos exploraba con ustedes el gran valor del impacto social que tienen sus empresarios. Entonces, en conjunto se han estado trabajando una campaña desde enero de 2015 que ha tenido mucho impacto y que habla de temas de capital social. Ojalá nos la puedan compartir. Claro. Pues en el cierre del 2014 nos agremiamos los empresarios, nos juntamos y dijimos que teníamos que hacer algo para afectar positivamente al entorno que se estaba viviendo. No sé si recuerdas, pero teníamos los movimientos, lo que pasó en Ayotzinapa, estaban quemando una piñata con la figura del presidente en el Zócalo, quemaron la puerta del Palacio Municipal. Había un descontento muy grande en la sociedad. Cinco meses después ha disminuido un poco el malestar, pero en ese momento dijimos que como empresarios teníamos que asumir con acciones una actitud proactiva para sumar al desarrollar el bienestar en nuestro país, porque se estaba cayendo y por supuesto a los empresarios no nos conviene, pero también como ciudadanos no nos conviene. Y el resultado fue una propuesta que es una campaña por el desarrollo de empresas que sean constructoras de capital social. A nosotros como USEM nos tocó generar el contenido de todo lo que tiene que ver con el capital social como bandera de responsabilidad social y acudimos al liderazgo del CCE para que fuera quien se convirtiera en el canal de convocatoria para los empresarios para que se sumen a la campaña y para que implementen los principios de valor que se promueven en todos los sectores. Entonces ya nos pusimos a trabajar con María en el diseño de la campaña y lo que hemos hecho es presentar a través de una cápsula un principio de valor cada mes y bueno lo que nosotros desarrollamos es que si una empresa sigue los 12 principios de valor y los va aplicando cada mes para diciembre será una empresa constructora de capital social. Creo que es una forma muy creativa y fantástica hasta cierto punto de hacer un pequeño cambio porque mi impresión es que a veces habemos tantas organizaciones, tanto empresariales, gubernamentales, sociales y muchos operan independientemente, como que creo que falta como un poquito esta conciencia de si uno cambia impacta a todos los demás, ¿no? Se ha hablado, hemos tenido líderes que han recordado la frase que es mucho más costoso no hacer algo a que dejes de hacerlo es decir, hacer el cambio y ver que si yo hago esto impacta a alguien más, ¿no? y un poco luchar, como bien lo dices, hacia la apatía social hay que inyectar vitaminas positivas a la sociedad, a la gente que estén conscientes de que todo va bien a nivel comunicación, ¿cómo han logrado transmitir estos valores? Pues la campaña se lanzó mediante una conferencia de prensa donde dimos a conocer el primer valor, que fue la confianza el embajador de este primer valor fue el licenciado Fernando Treviño Núñez quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de ahí han sido, pues, a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales de hecho ayer hubo un desayuno, conferencia, donde se habló de democracia participativa y así se han estado realizando, pues, diferentes eventos para, pues, dar a conocer y potencializar más esta campaña que esta campaña no solamente se quede en redes sociales, ¿no? sino que también llegue a permear realmente en los empresarios incluso en cada sesión de consejo se presenta la cápsula para que llegue a los presidentes de industriales, comercio, vivienda, construcción para que llegue a todos y a su vez ellos también lo compartan con sus agremiados ¿Y qué reacción han tenido? O sea, tú que llevas la comunicación ¿qué opinan, qué comentan acerca de estas cápsulas? porque es valioso como que alguien te empodere Es una, pues, ha sido una reacción positiva creo que todas las acciones positivas tienen reacciones positivas asimismo, de cada cápsula también hay personas que dan, que comentan por ejemplo, el presidente de la Fundación Empresarios por Puebla él ha sido, pues, muy proactivo también en dar su opinión sobre cada cápsula y sobre cada tema Y eso es muy valioso, ¿no? Tomar los valores y creo que vivirlos, ¿no? porque muchas veces el valor es algo que vemos publicado a la pared de una oficina en un café, pero realmente el valor como dentro del punto planación estratégica debe vivirse desde el directivo más alto hasta la persona de intendencia todos y cada uno deben de experimentar el valor el valor no solo es esa palabra que publicas y ustedes deciden acercar esta campaña en 12 meses ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué sigues? ¿Qué valores? ¿Me puedes compartir los cinco valores que llevamos? A ver si me acuerdo de todos La idea es que nosotros generamos el video en el que se expone el tema por ejemplo, empezamos con confianza por supuesto, el licenciado Fernando Treviño fue nuestro primer embajador porque es el líder del sector empresarial entonces, él tenía que abrir plaza, ¿no? Él sale a cuadro en una cápsula que después se transmite a través de los canales del CCE de la USEM y también de otras cámaras que se han sumado al proyecto y te expone, bueno, para mí la confianza es esto, ¿no? y ya nos habla de lo que es la confianza pero después te dice cómo implementar la confianza dentro de tu organización Fernando Treviño, por ejemplo, dijo el problema de la confianza es que no se habla de confianza entonces, como dinámica para desarrollar la confianza acércate a la persona en la que más confías dentro de la organización y dile, ¿sabes qué? eres la persona en la que más confío y te ganaste mi confianza porque un día se me olvidó un cheque firmado en tu escritorio lo guardaste y al otro día me lo entregaste, ¿no? por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, Bruno pero también hemos hablado, por ejemplo, de la familia el tema de la familia y ahí lo que propusimos fue que las personas compartieran una foto con sus colaboradores de lo que más disfrutaban hacer con su familia y que esa fotografía se pusiera como a concurso dentro de las empresas y quien tuviera la mejor fotografía con su familia tuviera un viernes de vacaciones para tener un puente extra y poder compartirlo con su familia hemos hablado también de la persona humana y hemos hablado del bienestar y en mayo el tema fuerte fue democracia participativa porque el 7 de junio es día de elecciones entonces como empresarios también tenemos que asumir nuestra responsabilidad dentro del proceso electoral y de la obligación de ejercer el voto y ahí lo que hicimos para salir a decir, vota porque había muchas campañas de no votes o anula tu voto pero eso legalmente no tiene ningún efecto y rompe totalmente con la idea de democracia ahí no hay dinámica ahí tienes que ir a votar y después tienes que ir a supervisar que quien haya sido electo cumpla con lo que prometió porque el CCE durante el mes de mayo tuvo sesiones con los partidos políticos en los que se les pidió que se comprometieran a ciertos puntos y la democracia participativa lo que te dice es involúcrate como ciudadano que te toca hacer observar para empezar, reclamar pero si no votas después no tienes derecho de reclamar entonces para cada principio de valor hay una dinámica de aplicación y como bien lo decías la campaña no tiene ningún sentido si no se involucra a todos los seres humanos que trabajan en la empresa todos, todos los que trabajan en la empresa y los que son afectados por la empresa incluso la competencia y eso es súper valioso tu enfoque porque es un enfoque integral donde no solo pienso hacia adentro de la empresa pienso afuera pienso como todas las interrelaciones y creo que cuando se habla de un mercado de una competencia justa esta competencia debe ser no solo por el profesionalismo sino creo que sobre la calidad humana y mencionaste un punto valiosísimo que es la familia creo que la familia se ha dejado a un lado por los turnos complicados por la falta de presupuesto porque las empresas no necesariamente todas han buscado garantizar la calidad de vida de las personas y creo que ese es un llamado bien valioso y está fantástica esta campaña creo que es algo novedoso que busca innovar y como aportar la parte positiva ¿dónde se puede seguir la campaña María? aquellos que quieran verla pues en las redes sociales del Consejo Coordinador Empresarial el Twitter es arroba CC Puebla y el Facebook también es CC Puebla el canal de YouTube el mismo nombre es CC Puebla y ahí pueden estar mes con mes estarlo siguiendo como tal es súper valioso ver este impacto yo les preguntaría ustedes como porque son jóvenes son líderes ¿cómo participando en esto les ha cambiado? ¿por qué trabajan a favor del desarrollo social empresarial? por ejemplo retomando un poco la campaña en la oficina hicimos el ejercicio de confianza hicimos un círculo entre todos y para empezar dijimos porque era importante la confianza ¿no? entre nosotros y dijimos que era importante porque nos ayuda a desarrollar bien nuestro trabajo porque es importante que no nos metamos el pie entre nosotros porque es importante saber que si tenemos un problema podemos contar con el de enseguida y empezamos como a decirnos por qué confiamos en los otros a pesar de que somos un equipo pequeño de cinco personas empezamos a decirnos por qué estaba el CC funcionando tan bien ¿no? y es porque realmente logramos hacer equipo a través de la confianza ¿no? por ejemplo y creo que es muy importante que a través de las empresas que es donde pues trabaja pues muchísimas muchísimas personas que tienen a su vez familias y que forman parte de la sociedad si logramos desde ahí pues crear pues valores y principios creo que podríamos tener un mayor o un mejor impacto hacia la sociedad y progresar juntos ¿no? y es un enfoque súper positivo ¿no? el llevar a la práctica estos valores el vivirlos y no requieres mayor tiempo que simplemente tomar la decisión y la iniciativa Héctor ¿en tu caso? en mi caso ¿cómo ha impactado la campaña? para mí la campaña es una responsabilidad que asumí en enero ¿no? no es algo a lo que todos los que trabajamos en la USEM y los que se han sumado a la campaña en las diferentes cámaras asumimos como un reto la USEM promueve estos principios nosotros nos formamos en esos principios y después la obligación es compartirlos porque no tiene ningún sentido tenerlos si no los pones al servicio de los demás para mí ha sido toda una empresa promover la campaña no es tan sencillo pero siempre se encuentran en espacios como este que tú hoy nos abres y María es a donde nos ayuda muchísimo a estar encontrando foros en los que se pueda hablar de la campaña que no es una campaña de los empresarios es una campaña que debe ser de los ciudadanos al fin y al cabo las empresas son el corazón de toda sociedad en un sistema capitalista como el que vive en nuestro país porque es a donde se genera valor agregado y eso es lo que empuja a la sociedad y si los colaboradores activos de las empresas viven con valores entonces sus familias son afectadas por los valores que están viviendo y toda la sociedad se convierte en una sociedad fundamentada en valores eso es lo que persigue la USEM por eso la campaña es capital social capital social pues nos quedamos con esta reflexión del capital social que creo que es un aprendizaje muy valioso que usted puede estarse sumando a través de esta campaña y sintonizándola mensualmente a través de las redes sociales del consejo coordinador empresarial impulsado por USEM regresamos en breve sin antes recordarles que sigan nuestras redes sociales de Facebook Centro Sustenta para conocer más a fondo de nuestros invitados de cada uno de los programas de reto proactivo regresamos deK possessions que sigan menos nos vamos a ver Gracias por ver el video.